Domingo, dos jóvenes dispararon contra otro joven dejándolo tirado sobre la calle Sergio Huitrón, esto en el municipio de Tlahuelilpan. Durante una llamada telefónica a la Dirección de Seguridad Pública, se informó que se encontraba una persona gravemente herida tirada en dicha calle. Se informó que tenía un balazo en la espalda. Por ello, inmediatamente elementos de protección civil de Tlahuelilpan atendieron a Brian Velázquez Flores, de 18 años de edad, quien efectivamente había recibido un balazo en la espalda perforándole un pulmón. Por ello fue trasladado al Hospital de Cinta Larga. Los elementos de seguridad pública de Tlahuelilpan detuvieron a Fausto Neris Aucedo, de 20 años de edad, con domicilio en Tezontepec de Aldama, y a Juan Martín Rufino Sánchez, de 46 años de edad, quienes al parecer se encuentran involucrados en lo sucedido. Han sido puestos a disposición del Ministerio Público de Misquiawala. Se desconoce el motivo de la agresión. Versiones extraoficiales dicen que Juan Martín Rufino Sánchez es padre de la regidora Saray Rufino, por lo que se especula que dicha relación influyó para que Rufino Sánchez fuera liberado la mañana de lunes. Esta situación ha molestado a los habitantes de Tlahuelilpan y se prevé una manifestación en Presidencia Municipal para que la regidora Saray Rufino no meta las manos en este asunto. Si su padre es culpable, declaran los manifestantes que se castigue conforme a la ley.